Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Llegó diciembre, llegó brillando, con mil luceros, con mil regalos Ya está muy cerca la noche buena, y un año nuevo pronto vendrá Traigan hallazas para la mesa, olviden penas, dejen tristezas Que el año nuevo, traiga alegría y prosperidad Diciembre se viste, diciembre se viste de lindos colores Los campos se cubren de preciosas flores Los campos se cubren de preciosas flores Si es verdad, si es verdad, qué bueno está esto ya Si es verdad, si es verdad, qué bueno está esto ya San José y la Virgen, San José y la Virgen, encanta su amor Reciben al niño, reciben al niño, reciben al niño nuestro Redentor Si es verdad, si es verdad, si es verdad, qué bueno está esto ya Cantemos con alegría, pero con felicidad El niño es un vestido, con nosotros estará, con nosotros estará Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime si me quieres, dime si me quieres, si me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Navidad que vuelve Navidad que vuelve, traición del año Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Estaremos llenos de felicidad, vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, hasta alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matrancas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad, vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Quisimos darles este regalo de Navidad. A todos, nuestros compañeros, en recordatorio, de trabajo en equipo, amor, paz y felicidad. Esperando que el nuevo año vengamos cargados de amor, ánimo y mucho entusiasmo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!